La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la reunión editorial más importante de Iberoamérica, fundada hace 28 años por la Universidad de Guadalajara como un espacio para la discusión académica de los grandes temas que cruzan nuestra actualidad. En ella participan escritores de todo el continente, incluyendo Nicaragua. A finales del 2013, el Centro Nacional de Escritores inició una campaña en la que invitan a diferentes personalidades a sumarse a la promoción literaria nicaragüense. Para hablar de esta iniciativa, nos acompañan hoy Luz Marina Costa, directora del Fondo Editorial del Centro Nicaragüense Escritores y Mistle Mejía, oficial de comunicación del CNE. Pero antes de hablar con nuestros invitados, vamos a ver un video de lo que se espera en esta feria. Un buen libro te acompaña y muchas veces te salva. Quizás los libros nos traen a este lugar primario en el que somos todos niños y estamos dispuestos a ser sorprendidos. Creo que son libros que abran el mundo a nosotros. Podemos viajar solo por sentarnos en casa. Creo que la literatura sirve para muchas otras cosas. Sirve para que conozcamos mejor nuestro idioma, para que sepamos todas las riquezas, las posibilidades que tiene nuestra lengua. Desarrollan en nosotros un espíritu críptico. La lectura es una forma de la felicidad y si no leen se están perdiendo de algo muy importante y yo creo que la fila es un lugar donde pueden encontrar muchos motivos para la felicidad. En Guadalajara se vive uno de los principales momentos culturales en el sentido más amplio de la palabra y en donde los escritores dialogan con sus lectores. Hay pocas ferias del tamaño, aunque tengan un volumen de negocios quizás mayor, tengan un festival cultural y un aforo de ese tamaño. Creo que siempre conocer lo que otros hacen inspira y abre mundos. Propicia la presencia de más de 20.000 profesionales del libro que durante nueve días al año hacen de Guadalajara la capital mundial del libro. Entonces es una feria muy importante para la industria y los escritores dependemos de la industria editorial. Es muy importante para el comercio, para el mercado. Si uno es librero, si uno está en la parte tecnológica o si uno está incursionando también en ese enlace académico, pues la feria es importantísima. La participación en esta feria internacional de Guadalajara es definitiva. Y son tornado porque aquí, soprattutto para nosotros escritores, hay una posibilidad de encontrar muchísimos otros escritores de Centroamerica y Sudamerica, muchísimos editores. La fila es alegre, luminosa y se está convirtiendo en una gran tribuna, no solo de México y no solo de Hispanoamerica, sino que se está abriendo al mundo. No solamente la gran fiesta de los libros en español, sino la gran fiesta de los libros en la lengua castellana, o sea que reunimos a todos los países iberoamericanos. Aparte de que es la más grande del mundo de habla hispana, aparte de que México es un país cálido y de gente entrañable, es que es masivo. Buenas noches, Luz Marina, Misle, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Cuéntenos un poco de esta iniciativa para promover en estos grandes eventos culturales la literatura nicaragüense. En realidad nosotros tenemos cuatro años, en los últimos cuatro años hemos asistido a esta feria y siempre hemos ido acompañados, porque el stand de la feria para nosotros resulta muy caro, pero la cooperación noruega, que es lo que ha financiado el Fondo Editorial del Centro Nicaragüense, promovieron que nosotros participáramos en esos grandes eventos de libros para que nosotros promovamos, no solo editemos, sino que demos a conocer en el extranjero lo que en Nicaragua se está produciendo. Y es por eso que hacemos un gran esfuerzo, nos juntamos con libros para niños, por ejemplo, y rentamos el stand entre varios y ahí estamos presentes. Y al primer año que fuimos llevamos todos los títulos, eran como 180 títulos los que llevamos, o 160, y bueno, la mayoría la tuvimos que dejar en Guadalara porque el peso para traerlo de regreso ya no se pudo repatriar los libros. Ya en los últimos años no, ya nos han dicho que solo podemos llevar 10 títulos por más o menos, por año, y que son más o menos lo que nosotros también editamos al año, 10 nuevos. Este año llevamos 10, porque llevamos además la revista del Centro Nicaragüense de Escritores, llevamos libros de Cardenal que hemos editado, y llevamos la última producción. Como, bueno, el libro del ex embajador de España en Nicaragua, León de la Torre, va también, yo, William Walker, que es una novela. Dos libros de teatro, el debutante de Silvio Páez, que es un libro de cuento, y desde el espinazo de la noche de Daniel Ulloa, que es poesía. Esos son los que van a estar ahorita en Guadalajara. Misle, ¿qué escritores nicaragüenses van a participar en la feria? Mira, este año la organización de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ha confirmado la asistencia del doctor Sergio Ramírez, Yoconda Belli, el padre Cardenal, y Ulises Juárez Polanco, que es un escritor joven que se ha hecho carrera durante todo este tiempo. Yo creo que lo importante de esta feria es decir, o sea, este año se le dedican especialmente a Argentina como homenaje, pero Nicaragua tiene una participación bastante especial, es un universo inmenso, que vos te tenés que proyectar de una manera totalmente diferente, tenés que hacer dinámica diferente. Nosotros hicimos una campaña el año pasado que me tocó ir, que era Yo Leo Literatura Nicaragüense. Este año vamos con el mismo rótulo, pero vamos a cambiar el eslogan, porque ahora lo que queremos es hacer una invitación a que leamos juntos Nicaragua. Ya leímos nosotros, personalmente, yo leo, pero ahora la invitación es que leamos juntos para que nosotros podamos descubrir nuestra literatura, nuestros escritores, el Fondo Editorial del Centro Nicaragüense de Escritores, que está más de 210 libros durante estos 20 años de trabajo. Yo creo que eso es lo importante que queremos nosotros remarcar. Tenemos figuras tan importantes como las que te mencioné, pero también tenemos jóvenes escritores, personas que tal vez sin el Fondo de la Cooperación de Noruega y el Centro de Nicaragüense de Escritores Obras tal vez no verían su luz. Escritores jóvenes que han destacado ya a nivel internacional, como Ulises, que mencionabas vos. Tengo entendido que fue escogido entre los 25 secretos literarios mejor guardados de América Latina. Así es. Este fondo se ha destacado precisamente por eso, por apoyar la iniciativa de escritores jóvenes que de otra manera no verían la posibilidad de poder publicar en el país. Es absolutamente dedicado a buscar las obras que están ahí y que no han sido publicadas. Lo hacemos por concurso, año con año publicamos por todos los medios en la convocatoria y se hace un jurado y se escogen los mejores. Como te digo, nosotros hemos publicado más de 10 libros por año, porque son 214 de 124 autores nacionales. Hay dos excepciones. Un libro que es de una poesía misquita, que el que la recopiló fue un noruego que vivía ahí y la editamos porque creíamos perfectamente adecuado publicar también poesía misquita en nuestro fondo y la publicamos. El otro es el caso de Joe William Walker, la novela del ex embajador de la Torre que te mencionaba, que son excepciones, pero el resto, todos autores nacionales y además todas, todos los géneros, todo, poesía, teatro, guión de cine, crítica de cine, hemos publicado también, ¿cómo se llama? Novela, ensayo. La poesía ha ganado siempre. Al principio casi todos los libros que publicamos eran poesía. 97 libros de poesía tenemos publicados a la fecha. Es un país de poetas, ¿no? Es un país de poetas. Confirma. Para el Centro de Nicaragüenses Escritores, esta es la antesala para ubicarnos el próximo año en el Festival Internacional de Poesía. Entonces, para nosotros es muy importante asistir a todas estas ferias porque hemos participado ya en la Feria de Guatemala, en la Filgua, en la Feria de Costa Rica y también con esta finalizamos el año y es una de las ferias más importantes de Iberoamérica. Existen centenares de personas, hay derroche cultural por donde vos podás ver. Es un gran escenario para la proyección literaria de Nicaragüense. Una de las cosas importantes, fíjate que ahí llegan los compradores de libros de la biblioteca de los Estados Unidos o de los departamentos de literatura hispánica de Estados Unidos y resulta que llegan a buscar y nos compran. O sea, eso nos da ponerlos a la mano de ellos, a la vista de ellos, quiere decir que nuestros autores jóvenes y viejos pues, pero nuestros autores están siendo comprados por consumidos también en Estados Unidos. Estamos penetrando de alguna forma. Y han salido, otro caso es José Adiak Montoya también que ya lo publicó Océano. Bueno, el caso de Fátima Villalta que fue un caso excepcional, una niña de 16 años publicando, era una casa y ya tuvo seis meses de pasantía en la Universidad Veracruzana. O sea, esto ha dado para más y hay muchos jóvenes que están muy contentos. Hicimos una segunda convocatoria este año que era especial para novelas y ganaron dos novelas que vamos a tener en los próximos meses. Todavía tenemos en imprenta un libro de Carlos Martínez, bueno, Humanidad y Sensibilidad de Carlos Martínez, de Pablo Centeno. Tenemos El viento que los sostiene de Michel Nasli, que es una antología de la poesía de Michel. Morir por la belleza de Enrique Fernández Morales. Este es el libro que es una antología que nosotros como Centro de Escritores publicamos en apoyo al Festival Internacional de Poesía de Granada. Enrique Fernández Morales es el que homenajeamos este año 2015. Entonces nosotros estamos editando el libro Morir por la belleza. Tenemos Pieles de humo de Pedro Avellán, esta es una novela que acaba de ganar. Y también Huérfanos del tiempo destruido de Luis Enrique Duarte. Vamos a terminar este año con 10 nuevos títulos. También mencionabas en la conversación previa acá al programa de que en la Feria de Guadalajara va a haber una sorpresa por la participación de Ernesto Cardenal. No estaba programado en los programas anteriores. Lo que pasa con esto es que fue un libro que se inventó en los últimos meses. Un grupo de personas, incluyendo a Sergio Ramírez y incluyendo a Hernando Zúñiga, con Editorial Trilce de México, de Eora Horse. Y inventaron hacerle homenaje a Cardenal, que cumple el 20 de enero, 90 años. Entonces se van a iniciar con este lanzamiento. Inventaron un libro que se llama 90 en los 90. O sea, 90 poemas escogidos, seleccionados por el doctor Sergio Ramírez, prologados por Sergio y en los 90 años. Entonces se va a lanzar el 6, creo que lo han programado para los últimos días de la feria. Lo va a presentar el doctor Ramírez y el 7 lo presenta Yoconda en otro ambiente, en otro escenario. Y estará disponible en Nicaragua, supongo, luego. Ah, no, claro, vamos a pedirlo, vamos a pedirlo. Entonces sí se están moviendo cosas en el extranjero. Creo que en Chile también se están moviendo para hacer homenaje a Ernesto. Y fíjate que llegan nicaragüenses que tal vez viven en México o en otras partes del mundo y ahorran para ir a la feria. Y llegan y le dan una nostalgia tremenda ver la bandera, ver el rótulo que te invita a leer. Y en realidad se van muy contentos de que Nicaragua se esté proyectando a esas grandes ligas, que es como esa feria tan importante en Guadalajara. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Mucho éxito con el trabajo que hacen. Y esperamos el libro en homenaje al Padre Cardenal, que debe ser una obra magnífica. Gracias.